En las grandes ligas de béisbol hay un premio de jugador más valioso como existe el premio Sae Young que es una distinción otorgada anualmente exclusivamente a lanzadores récords que sin duda alguna son casi imposibles de romper hoy en día Cada 2010 cada votante coloca un voto para el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar entre los lanzadores de cada liga y a cada lugar se le asigna un número específico de puntos Por su lado Roger Clemens, el dominicano Pedro Martínez y el venezolano Clemens con 7 Es que el gran Nolan Ryan nunca ganó el Sae Young en su carrera NPLRDnetwork.com NPLRDnetwork La plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas A nuestro canal de YouTube NPLRDnetwork.com